Y el segundo punto de la campaña va a ser lo que yo creo que es inevitable en un sistema pluralista y democrático, que es una actitud a resolver problemas. La gente elige a los gobernantes para que enfrenten los problemas. No los problemas inventados, sino los problemas reales. No los problemas que nacen de una concepción absurda del Estado, sino los problemas que nacen efectivamente de una sociedad que convive. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud allí? Nuestra actitud va a ser ir a corregir drásticamente la eficacia de nuestras políticas públicas. Y allí yo quisiera que seamos lo más claros y transparentes. Nuestro país necesita recobrar la seguridad personal. La seguridad personal es un atributo de la libertad. Si vivimos angustiados por la seguridad personal, todo lo otro es una aspiración ilusoria. Nosotros necesitamos reconstruir la tranquilidad de la convivencia. Y la tranquilidad de la convivencia significa poder dejar atrás ese inmenso temor colectivo que hay hoy en la Argentina a un accionar casi descontrolado de la actividad delictiva y la sensación de que hemos renunciado a ganar esa batalla. En ese sentido, nuestro compromiso tiene que ser muy claro y muy transparente. Nosotros no creemos, para ilustrar, por ejemplo, el gobernador Solá dice que ahora hay más actividad delictiva porque hay más bienes para robar. La vicegobernadora dice que hay más actividad delictiva, creo que 180 grados diferentes, porque hay pobres. Y el centro de seguridad dice que el problema es que los cantos se tienen que hacer cargo de su seguridad y lo que están fuera de los cantos que yo lo hago. Y eso no es la actitud que nosotros vamos a tener. O sea, la actitud que nosotros vamos a tener es que no es cierto que los problemas de seguridad son inasibles. Que no es cierto que esos problemas no se pueden enfrentar. No se pueden enfrentar si uno parte de la hipótesis y de la elaboración de que la seguridad en realidad es culpa de las víctimas. Esa hipótesis, ninguno de estos problemas tiene solución. Entonces lo que vamos a restablecer es la diferencia entre los bellos y los fríos. La diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira. La diferencia entre lo que se somete al criterio de falsificación científica y lo que no se somete. Vamos a restablecer en el debate argentino esa tranquilidad espiritual de decir lo que pensamos y de la manera más franca y constructiva posible. ¿Qué vamos a hacer en materia educativa? Y aquí también hay otro dilema en la sociedad argentina. ¿Qué ven el fenomenal conflicto que se ha armado después de la ley educativa y después de las acciones de firmas? Acá pongamos anuncios absolutamente separados de su responsabilidad ejecutiva que han generado un enorme conflicto. Pero la verdad es que la ley educativa genera un enorme conflicto. ¿Por qué? Por una ley pensada para ignorar el federalismo, para afianzar el centralismo y sobre todo para defender el corporativismo. Y nosotros lo que pensamos es que el sistema educativo argentino tiene que darse vuelta, tiene que pensarse desde otra perspectiva. Tiene que pensarse como todas las actividades públicas, desde el producto que queremos obtener allí. Y el producto que queremos obtener es bien preciso. Nosotros queremos lograr que nuestros estudiantes sean cada vez más competentes para enfrentar la vida del trabajo y estén más cultivados espiritualmente para tener valores más sanos y más constructivos para la vida social. Entonces, lo que vamos a medir, y aquí quiero ser enfático, nosotros no creemos que sea posible progresar en ninguna política pública si no se conocen los objetivos que queremos alcanzar. Y como en materia de criminalidad nos vamos a poner metas precisas para abatir el delito, en materia de educación nos vamos a poner metas precisas para obtener resultados. Y para eso vamos a hacer lo que la ley de educación actual no quiere hacer. ¿Qué es Medina? Es como si ustedes quieran, siempre esta campaña la vamos a nutrir, dada la escasez en medio de una nota de humor extraordinaria. Es decir, nosotros tenemos que ir a la campaña electoral con una enorme alegría. Yo voy con una enorme alegría, con una gran serenidad espiritual. Primero, vos no sabes lo que yo valoro, votar. Votar es libertad, votar con alternativas. O sea, digamos, ¿tú se imaginan lo que debe ser tener hace 48 años el mismo gobernante? Que internado unos cuantos meses en un hospital no se puede hablar de él. Yo pienso, frente a esa tragedia, la secuencia de la elección cada dos años, a mí me parece un canto de la vida. Así que, por esa razón tan básica, tan elemental, voy a las elecciones con una enorme alegría. Pero voy también con un estilo que nos permita tomar estas cosas con gran alma. Así que les digo, imagínense que hicieran dieta y renunciar a la balanza. La dieta sin balanza o con una balanza quinerista no sirve. Es decir, le necesitan una dieta que pueda chequearse si sus resultados se notan en la balanza. Usted es una dieta fantástica, pero el peso no cambia, es una magia.